de su cuerpo y alma. Haciendo realidad del último deseo del maestro Lorenzo Miguel Morales Herrera Moralito, sus hijos, amigos y demás familiares trasladaron los restos del protagonista de La Gota Fría a su natal Huacoche, tierra a la que en una de sus canciones declara como su pueblo bonito, a donde pidió poco antes de su muerte que por favor lo sepultaran. La comunidad acogió con beneplácito la decisión de los hijos del maestro de llevarlo hasta los cardonales y cumplir con ese deseo del jugular. De gran orgullo de que mis padres reposen, que sus restos reposen acá en su pueblo natal, pues eso fue uno de sus deseos. Un deber cumplido, él pidió en vida que reposara en su tierra, reposara en su terruño, en sus cardonales queridos, aquí está. Algemiro Quiroz Churio, presidente del Consejo Comunitario de los Cardonales de Huacoche, dijo a RPT Noticias que orgullosamente el nombre de esta institución hace honor al maestro que fue de pueblo en pueblo, dejando en alto el nombre de esta comunidad y que tenerlo en el campo santo de los huacocheros es satisfactorio, no solo por cumplirle el deseo del pequeño gigante, sino también porque esto es escrito en la historia, que el compositor del errante fue consecuente con la historia de su vida y volvió a reposar eternamente a la tierra que lo vio nacer. Toda la vida nosotros nos hemos sentido orgullosos de la tierra donde nació mi papá. La gente grande siempre sale de sitios así para dejarlo escrito ante toda la gente que vive en inmensas ciudades. Es un orgullo para nuestra tierra, para los cardonales, que sabemos pues a pesar de ser tierra de Tuna y Cardón, el nombre de los cardonales específicamente en honor a ese gran maestro nuestro, Lorenzo Morales. Lorenzo Miguel nació en Huacoche el 14 de junio de 1914 y murió en la ciudad de Valledupar a los 97 años el 26 de agosto de 2011. Hizo parte de la piquería más famosa del folclor vallenato al lado de Emiliano Zuleta Vaquero, de la cual se desprende la legendaria Gota Fría. Se le conocieron 37 hijos y fue el compositor de canciones como La Malena, El Secreto, Las Amenazas de Emilianito, La Muerte Vagabunda, Amparito, La Cosa, La Carta Escrita, Rumores o Respuesta a la Gota Fría, entre otras grabadas por los artistas más representativos del vallenato.